buenas señores y señores aquí está vuestro rol un día más una oportunidad más para rompernos las piernas vamos hoy es martes 3 de septiembre y vamos a hacer el audio del lunes lunes 2 de septiembre y vamos a ver lo que hice ayer que fue el día 141 de la fiesta de giro tur vuelta y bueno hice 87 kilómetros en 5 horas 40 minutos a una velocidad media de 15 kilómetros por hora y subí unos 881 metros en total y bueno pues nada que vamos a ver si me acuerdo es que está aquí el repartidor de hielo y el camión es que hace un ruido que no hace otro camión el mismo ruido pero bueno pues yo estaba en el cortijo aquí en la frontera entre lo que es navarra y el país vasco y pues nada que allí pues yo quería salir temprano de allí lo que pasa es que iba tan reventado de que no había dormido en dos días pues pues tuve que o sea me quedé durmiendo me quedé durmiendo no tuve que simplemente me quedé durmiendo y me levanté pues a las nueve y media por ahí y pues nada que ya la cosa pues tenía que salir cortando de allí porque claro no era plan de explayarse mucho en levantarse y entonces pues salí cortando sin desayunar y simplemente recogí todas las cosas y salí de allí pues a menos cuarto a menos cuarto a la cien menos cuarto o algo así y bueno pues nada que ya seguimos con la fiesta un poco por aquí dándole matarile tema es que pues como era lunes llevaba muy poca comida del domingo y tal y bueno pues nada que tocaba llegar al supermercado lo antes posible pero resulta que había que pues cruzar por aquí por el por en medio del del parque este de cómo se llama y pues vas para arriba para abajo dándole cera hasta que llegas de nuevo o sea de nuevo no cuando ya sales del país vasco y pues entras en castilla y león y ya pues en burgos básicamente ya simplemente nada más pasar la frontera ya tienes un pueblo que se llama miranda del ebro que por aquí pasamos al antes o sea el año pasado pasamos por aquí no me acuerdo si era de transición o en una etapa pero yo me acuerdo de haber pasado por el pueblo este y pues nada que ahí el pueblo tiene bueno es es una ciudad entre pueblo ciudad yo que sé no sé o sea vamos a decir que es una ciudad porque tiene bastantes cosas y bueno pues el tema es ese que llego ya al supermercado bueno llego al supermercado después de haber preguntado dos o tres veces porque no sé la gente no me no me entraba o yo no me entraba muy bien de la fiesta o la gente no me lo explicaba en condiciones que estuve dando un poco la vuelta y tal hasta que encontré el supermercado y bueno pues ya ahí compré y ya como era la hora de comer pues ya me paré en el parque que había enfrente y nada en las actividades normales que hago a la hora de mediodía y después de eso seguimos con la fiesta el tema es que ya sabéis que vamos con las cámaras de la de la rueda están pinchadas y no tengo no llevado pegamento y entonces pues digo voy a ver si voy a la tienda está de de bicis y compro una cámara lo que sea y tal tema es que pues como eran las cuatro o algo así pues nada que estaba cerrado y pues me encontré una tienda un bazar de estos y ahí pues obviamente como esta gente trabaja supongo probablemente eran chinos y esta gente ya sabéis que es muy trabajadora y entonces están y culpada todo el día a todas horas y bueno pues no fallé ahí no fallé ahí no fallé porque vas para allá perdón y tienen una amplia variedad de cosas y bueno compré una pegamento y bueno un kit dos kits de estos y voy a comprar dos no vaya a ser que yo que sé si esto me dure poco porque si empiezo aquí a pinchar y empiezo aquí a poner parches porque la verdad es que no cámaras para la bici no tenía y digo bueno pues con los kits de estos me puedo arreglar puedo empezar a poner parche encima de parche y bueno pues al final hasta que se salga de un se salga de la que reviente la rueda ya parches sea todo simplemente un parche pegado en parches bueno pues nada que me voy para allá salgo del pueblo y seguimos con la fiesta que pasa que hay un hay un un momento así sí sí bueno en el pueblo en el pueblo un hombre me advierte de que va a haber tormenta por la tarde que se va a liar y bueno pues que que bien que buena noticia y pues que ya saliendo del pueblo ya se estaba se estaba montando efectivamente un pedazo de nubarrón al que nos dirigíamos obviamente porque ya sabéis vosotros que nosotros siempre vamos hacia la nube siempre o sea da igual da igual que no haya nubes nosotros siempre nos dirigimos hacia la nube y pues antes un poco antes de salir de la o sea de entrar aquí a pancorvo pues ya empieza a llover empieza a llover cada vez más digo voy a ponerme el chubasquero aquí el chubasquero para aquellos que no no se acuerdan lo tengo roto está lo que es el cuello como es plástico básicamente pues eso se ha ido haciendo un agujero cada vez más grande y tengo conseguí arreglar uno con un poco de cinta de esta de esta de color gris que no se tiene un nombre pero con esa pude arreglar un agujero que yo haya pero el segundo se ha ido cada vez haciendo más grande y bueno pues tiene un calibre bastante bastante grande entonces se me cuela el agua básicamente se me cuela el agua por ahí por el cuello el cuello lo que es el trapecio ahí en esa zona es donde está el pedazo de agujero que se está rajando que al final se va a rajar por toda la espalda del chubasquero se va a rajar por la mitad porque es que la cinta esta vale llevo yo pues fixo normal y corriente esté transparente para pegar las cajas pero ese que pasa que no es no aguanta el pegamento para la con el agua y entonces pues le he puesto pero se termina despegando enseguida entonces tengo que comprar y como tengo el pedazo de rollo ese pues hasta que no se me acabe el rollo ese pues no voy a comprar básicamente entonces la historia es que me pongo eso y más o menos pues me va tapando y tal pero al final se te cuela el agua el tema es que como es plástico pues te mantiene un poco hace la barrera esa para el aire y tal y aunque vaya mojado pues no te entra el frío y bueno pues que nada que sigo por aquí cruzando burgos y que pasa que llega una pedazo de nube brutal que se está metiendo por aquí por lo que es el norte y se queda aquí en el parque este o sea vamos a ver hay como una es como una cordillera pequeña no que resulta bueno eso lo veréis en el vídeo que es simplemente tú vas por el por lo que es el valle y a la derecha tengo una la cordillera esta que no consigo encontrar el nombre pero bueno el tema es que o barnes los montes de barnes bueno pues vale pertenece a eso y nada que se está empieza a como a pasar a ir pasando un pedazo de estaba ya nublado y tal pero empieza a pasar una nube que va oscureciendo y tiene una pinta horripilante y bueno pues un poco me estaban dando como las luces los coches como diciéndome punto a cubierto que eso eso va a caer eso va a pegar un viaje y te vas a mojar digo bueno pues vamos a seguir con el tema y digo voy a seguir porque parece que si sigo se va va perdiendo fuerza la oscuridad esa y digo pues por aquí llora menos o a lo mejor conseguimos salir de lo que es la zona más conflictiva y bueno pues nada que sigo con el tema y pues la zona esta es que resulta que hay granja tras granja o sea prado tras prado y no hay prácticamente árboles simplemente hay árboles lo que es en entre las delimitando las parcelas y eso y resulta que venía un viento súper fuerte del norte y bueno pues no sé qué pasa que yo tenía que poner las ventanas del cortijo las tenía que poner en dirección este oeste para que no me entrara el viento ese que venía del norte y que traía la pedazo de nube y bueno pues nada que no encontraba una zona que más o menos estuviera resguardada de lo que es el aire y digo bueno pues como aquí toda esta zona es más o menos lo mismo me crucé ahí con una con un cortijo que había que tenía estaba rodeado de de pinos era una zona como supongo que sería para un huerto de madera de estos que dejan crecer los árboles hasta que llegan un día y los cortan para hacer lo que sea para leña o lo que sea y bueno pues por ahí había un cortijo que ya me lío me lío ya de tanto cortijo y de flis y flash y bueno pues nada que que pongo ahí digo si es que si voy a seguir ya las siete y media digo eh porque yo estaba digo se puede seguir porque todavía no está lloviendo se puede seguir pero si sigo probablemente que ponga a llover me pille y entonces podría haber encontrado algo mejor pero no mucho mejor y digo son las siete y media esto tiene mala pinta y pues voy echo un poco más para adelante para ver cómo estaba la situación de los cortijos y tal y nada subo así como un poco la colina y miro alrededor y nada más que veo prados y prados y prados y digo pues o sea ya sabéis la regla de oro es paramos antes que después porque más vale este pájaro en mano que siento volando y pues ya que teníamos ahí el pájaro pues ahí digo voy a echar para atrás y ya pues despliego y nada tranquilamente el tema es que al final pues no llovió no sé no llovió en toda la noche y ya está y bueno pues vamos a dejarlo ahí porque ya mañana os contaré lo que ha pasado hoy que hoy ha pasado un festival maravilloso y bueno pues nada con eso me despido un saludo y no olvidar que esto solo es el principio vamos vamos a ver vamos a ver